El sol del 25 viene asomando El sol del 25 viene asomando Y su luz en el plato va reflejando Y su luz en el plato va reflejando ¡Viva la patria, se hace el caboreo! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, se hace el caboreo! ¡Viva la patria, se hace el caboreo! ¡Gracias!